Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a analizar la canción Será de Ricardo Montaner. Si querés saber los mejores tips para poder cantar esta canción de la mejor manera posible, quédate hasta el final del video. Por cuestiones de copyright, no puedo exceder los 6 segundos seguidos de la canción original, por lo que voy a analizar las partes más significativas o las que tengan técnicamente complicaciones para que puedas realizarla de la mejor manera posible. ¡Comenzamos! Arranca de fondo una pequeña voz en falsete Chiquitito, falsete, falsete. Te voy a dejar acá un videíto donde muestro las diferencias entre falsete, voz de cabeza y mixta. ¡Seguimos! Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Y me quedé soñando Una voz muy, muy suave, aireada Con muy poquito cierre cordal Deja pasar un poquito de aire Para darle esa suavidad al cantar Seguimos Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Acá hace una variación del cierre cordal Arranca muy despacito Con la esperanza guardada Con la esperanza guardada Aumenta el cierre cuando dice guarda Y la lleva hacia la voz en máscara Después te voy a dejar otro videíto en esta tarjetita de acá Para que veas lo que es una voz en máscara Es darle potencia a la voz con mayor cierre cordal ¿Sí? Seguimos Obsesionado con verte Obsesionado con verte Verte Tenemos que tener en cuenta Para lograr una buena potencia La posición a donde llevamos nuestro sonido Cuando dice verte El sonido lo lleva hacia máscara Hace Verte Verte No es lo mismo que decir Verte 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 Viene algo más copado Un poquito más adelante Seguimos Llegamos al estribillo No cometan el error de hacer esto Porque eso les va a tensar Eso va a provocar tensión Va a provocar que el sonido no viaje de manera correcta Va a golpear dentro de tu boca Y este sonido de entre dientes Va a hacer que se rompa completamente Y va a provocar que tengas que hacer más fuerza Para sonar más potente Entonces No pienses que hacer fuerza va a sostener una nota Eso es un error Lo que va a sostener tu nota Es tener un buen cierre cordal Y colocar tu voz en la máscara Acá Será Como ven en mi boca se va a generar una cavidad En la lengua Bajo la lengua Achato la lengua abajo Y levanto atrás ¿Para qué? Para que nuestra voz viaje de forma vertical Golpee en la parte del velo del paladar Baje Y cuando baje la voz Se encuentre con una pequeña cámara de resonancia Y esta cámara de resonancia Hace que nuestra voz se vaya hacia el frente Y hace que nuestro sonido viaje sin problemas Seguimos Lo complicado de esta frase Es que debemos lograr suavidad En un tono alto de pecho Donde generalmente se encuentra nuestro pasaje Entonces Para lograr suavidad Primero Debes liberarte de tensiones No hay forma de que logres un tono alto De pecho Que se escuche livianito Si hay tensiones Si hay tensiones No va a aparecer una voz suave Otra cosa Mantene tu apertura de la boca La boca bien abierta Ayuda a que los tonos de pecho Se mantengan en pecho Si cerras la boca La voz tiende a quebrarse Porque necesitamos hacer fuerza Por lo tanto Abrí grande la boca Para que el sonido viaje sin problemas No me voy a cansar nunca a decirlo Otra cosa Cuando hace Será Utiliza un falsete Para que sea un sonido suavecito Ni siquiera una voz de cabeza potente Un falsete Un poquito sin recordar Para darle suavidad Y seguimos Será 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 La parte complicada de esto Si no se han dado cuenta Es que El tercer será Que es de cabeza Será 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 Después del tercero Viene el será la luna Que es de pecho Y tiene que ser como el anterior Y tiene que ser igual Y a la misma potencia Del será De cabeza Por lo tanto No se excedan en el volumen de pecho Cuando vuelvan del segundo Del tercer será Para poder mantener ese aire Esa suavidad de la canción ¿Ok? Seguimos Y me queda en suspenso Pasamos al primer estribillo Y ya comenzamos con una voz Más presente Y me queda en suspenso Ya la voz No va tan suave Ya es una voz Más hacia el frente Más en máscara Con mayor cierre cordal Para empezar Con otra intención La segunda parte De la canción Seguimos Continúa la canción Prácticamente igual Que la primera parte Solamente con un poquito De más presencia Y llegamos al estribillo Nuevamente A los Será Será Si querés que esto te salga Muy muy profesional Se escuche Muy profesional Mantené El tono Y después de un ratito Empezá el vibrato Luego De seguir con el vibrato Empezá a hacer un diminuendo Bajar el volumen Será Y baja el volumen Al final Y eso le da Una terminación Muy muy Pro Si te gustó El contenido Hasta ahora No olvides Suscribirte Compartirle Darle like Déjame un comentario Abajo Si te gustó O no el video Que canción Te gustaría que analice Y si querés Tomar clases Particulares Conmigo Te dejo Aquí en la descripción Del video Mis redes sociales Para que me contactes Ok Seguimos Anteriormente El será Los será Fueron con falsete Ahora cambia Completamente Para ir A una Mixta ¿Cómo sería? Te lo muestro Gana Será Será Es como Una especie De voz De cabeza Con más Potencia 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 Pero no es un grito Fíjate Será Es lo mismo Es la misma posición Nada más Que le damos Más potencia ¿Ok? La voz mixta La voz mixta Lleva su desarrollo Pero lo importante Lo que tenés que pensar Es que la voz mixta Es un desarrollo De la voz De cabeza ¿Ok? No es una voz Diferente No es otra posición Es una posición De voz De cabeza Con un poquito Más de voz Tesado Con un poquito Más de cierre Manteniendo El cierre cordal Y dándole Un poquito Más de aire No fuerza Aire Y suena así Será 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 Parece Una voz De pecho Pero no Es Digamos Lo que utilizamos Los cantantes Para hacer Creer Que es una voz De pecho Pero No deja de ser Una voz De cabeza Trabajada Que hace Que se asemeje A una voz De pecho No es Voz de pecho No quieran Hacer Esos tonos Con voz de pecho Porque se van a dañar Porque se va a escuchar así Será Eso es mi voz de pecho A esa altura Y se escucha He cometido este error Mucho tiempo Y muchas veces Me dicen Que no haga esos tonos Porque me voy a dañar Pero en realidad No se dan cuenta Que no los estoy haciendo Con mi voz de pecho Sino que es con una voz Mixta Y parece En realidad Que parece Que se está haciendo fuerza Pero en realidad La voz está Bastante Relajada No hay tensión Y Lo puedo estar haciendo Todo el día Es más Lo hago todo el día Y No me daño Seguimos Pasa el solo musical Y lo que hace Es subir De tono La canción El estribillo Será Hay que llevar La voz Acá adelante Será Si lo querés Hacer de pecho Si no Puedes hacerlo De cabeza Será Será De cabeza Esta segunda opción Tiene un poquito Menos de potencia Que una voz de pecho Pero Les va a permitir A aquellos Que se les complique Lograr ese tono En pecho Y No se dañen Así que No intentes hacer algo De pecho Tan alto Cuando puedes hacerlo De cabeza Y se va a escuchar Bien Igual Seguimos Estos 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 Se producen Se tienen que hacer Con voz de cabeza Ya que La voz mixta No alcanza Ciertos rangos vocales La voz mixta Se encuentra Entre los tonos altos De la voz de pecho Y los tonos Medios bajos De la voz de cabeza A partir de los tonos Medios altos Que es donde estamos Donde justo Se coloca Montaner En esta última Parte de la canción Llega un punto Donde ya el belting No puede lograrse Porque el tono No lo permite ¿Por qué? Porque la cuerda Ya está muy estirada Y no podemos darle Ese grosor A la cuerda Característico De la voz mixta ¿Por qué? Porque ya físicamente La cuerda Tiene un límite Para poder engrosarla Entonces Acá Debemos aplicar Si o si Una voz de cabeza Voz de cabeza No falsete ¿Ok? Obviamente Les vuelvo a repetir No intenten hacer esto Mucho menos Que la anterior Con voz de pecho Porque se van a destruir Las cuerdas vocales La idea es que No se broten enteros ¿Si? Esto no tiene que aparecer Me malé Tenés que cantar Como si estuvieses En la ducha Y listo Ok Hemos llegado Al final del video Espero que les haya servido Les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chau chau Si te gusto el contenido No olvides suscribirte Darle un buen like Y activa la campanita Para que te avise Cada vez que subo un video Y no te pierdas ninguno Y si quieres que trate Algún tema en particular Puedes dejarlo en los comentarios Bueno Por ahora te dejo Y hasta el próximo video Chau chau No me he dado cuenta Estoy despeinado No miren mi grano Concéntrese en los que les digo Suscribite